TIGRE VISIÓN Lo que habíamos analizado de Tolima era que generalmente jugaba un 4-2-3-1 con bastante libertad en su enganche Guzmán para detectar y encontrar de punta los descensos para que cuando él recibía poder habilitar a los puntas. Entonces, sabíamos que la baja de Hernández era una baja importante en el sector de ataque izquierdo porque Arboleda lo tenía que hacer a pierna cambiada y que Riasco era mucho más vertical y mucho más profundo por banda. La idea era poder encontrar esos espacios entre líneas para poder recibir, para poder buscar atacar de dos maneras. Primero, con un ataque combinativo, montando a todo el equipo en campo rival sin darle referencias a los dos centrales que son de contextura muy fuerte y ante jugadores que no tengan referencia quizás podíamos encontrar alguna solución con alguna carrera entre Facundo Colidio o entre Blas Armoa. Por momentos salió bien. Creo que el dominio del juego y la posesión fue repartida. Me parece que tuvimos situaciones importantes para poder concretar. Lo que más destaco es que con el gol en contra del equipo no se desesperó. El equipo siguió intentando llevar adelante su juego. De esa manera consiguió el empate y con el empate y con la expulsión sí se nos favorecieron más los espacios para quizás llevar adelante nuestro modelo de juego. La amplitud, pero la entrada tanto de Colidio como de Armoa hacía dudar a sus laterales y generábamos superioridad numérica sobre el eje y ese control nos daba la posibilidad de poder montarnos mucho más en campo rival y poner a nuestros laterales profundos. Y con la entrada de Tommy sabíamos que íbamos a tener un centro delantero muy potente dentro del área a diferencia de lo que era el primer tiempo. Entonces podíamos terminar con centro. Por suerte pudimos de esa manera y bajo esa vía ponernos en ventaja y creo que después el equipo se defendió muy bien con la tenencia de la pelota. Con respecto a las dificultades, lo hablaba antes, sabíamos que sus dos centrales que más habían jugado no iban a ser de la partida y la lesión de Hernández. Siempre eso puede generar alguna duda, pero bueno, son futbolistas de alto rendimiento, de élite, de fútbol colombiano y sabíamos que tampoco iba a ser fácil y sencillo. Entonces tomamos la decisión de iniciar sin un delantero centro referente como para que ninguno de los dos centrales que no venían tampoco jugando tengan esa referencia a quien tomar y que a veces el central se siente mucho más seguro. Y si nos logramos montar en campo rival íbamos a tratar de generar a partir de esas carreras de los extremos o mismo de los volantes. Me parece que es una victoria muy importante para nosotros, para nuestras expectativas que tenemos en la Copa con la intención de llegar lo más alto posible y la verdad que en una cancha muy compleja, en una atmósfera muy linda, como venir a jugar acá Ibagué, nos llevamos a una victoria muy importante. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.